¡Suscríbete al canal! Gelvin en este nuevo mundo junto a Melfina que es la diosa de la reencarnación que va con él básicamente porque él se lo pidió y ella quería escapar un poco de su trabajo de diosa así que se fue con él y también con su amigo Slime que se llama Glotto que está rotísimo o sea es súper poderoso el Slime. Gelvin no recuerda nada de su vida anterior esto porque al hacerse aventurero quiso aumentar sus habilidades a cambio de olvidar todo su pasado actualmente está haciendo misiones junto a Glotto de aventurero y sube de nivel y de vida por dos o sea que como les digo está rotísimo y al seguir entrenando junto a Glotto bueno él subió su nivel de camuflaje porque quiere vivir tranquilo según él y Glotto aprendió a absorber. La recepcionista del gremio que se llama Angie está bueno sorprendida por el nivel que ya tiene Kelvin que en poco tiempo haya subido al rango E haciendo misiones de ese rango básicamente. Recuerden que él era rango F pero siempre puedes hacer misiones de tu rango y un rango superior y además subió muy rápido en una semana y sin grupo él no puede hacer grupo ya que como bien lo dice Melfina los demás podrían descubrir que él es un invocador y ya sabemos que los invocadores son muy cotizados en este universo. Los aventureros de ahí del bueno del gremio cuchillean para ellos acerca de que él bueno acaso no será un mago con un oscuro pasado que se hizo aventurero huyendo de alguien y bueno Angie le pregunta directamente si acaso es un mago de una corte o algo así pero él no quiere decir nada obviamente. Ella le aconseja cambiar de equipamiento ya que Kelvin ahora irá por misiones de rango F como ya está en el rango E puede hacer una misión superior. Aquí es donde aparece un nuevo aventurero que su nombre es Cashel que andaba por ahí y le dice al prota que si quiere misiones de ese rango podría ir por el caballero Fanto Oscuro. Este tipo tiene la típica mirada o sea los típicos ojos de malo y ese típico lunar de malo es malo o sea no hay mayor duda. Él es más hábil y más fuerte que todos los aventureros que están ahí en el gremio. Hizo supuestamente una misión de rango C y tiene mejor equipamiento que Kelvin obviamente. Supuestamente él es rango D pero la gente por ahí comenta que tiene la fuerza como para ser un rango B sin problemas. Y por ahí también se cuchichea que bueno él se encarga de los novatos y los que se van en grupo con él nunca vuelven. Kelvin se da cuenta con su ojo clínico que recordemos que es nivel S que puede mirar los detalles y todo las estadísticas de los personajes de ese o bajo ese nivel. Que Cashel básicamente es igual de fuerte que Cloto o sea su slime y tiene el título de asesino obviamente esto te da muy mala espina. Para sacárselo de encima ya que él lo estaba invitando a su grupo y que vayan juntos a matar al caballero. Le dice que pueden hacer una competencia y que gana el primero que derrote al caballero para así sacárselo de encima básicamente. Kelvin sabe que tarde o temprano Cashel irá por él así que prefiere caer a propósito en su trampa para él a su vez hacerle una trampa. Por su lado Angie le pide que vaya con cuidado porque saben se las huelen que Cashel no es un buen tipo. Y por supuesto Cashel era malo tiene dos secuaces y uno tiene el ojo clínico el mismo ojo que tiene Kelvin pero este lo tiene en rango C. Y dice que no puede analizar a Kelvin o sea que Kelvin técnicamente su poder es mayor al nivel C siendo que está en un rango ahora E. Al final lo usarán como entrenamiento y lo matarán básicamente al pobre Kelvin. En el castillo de los espíritus malignos es donde está el caballero fantoscuro pero cuando llegan los tres malos se dan cuenta que están todos los secuaces del caballero fantoscuro muertos. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista con su nuevo outfit de mago verde para bueno despistar un poco y lo logra. No entró a pelear con el caballero fantoscuro porque los esperó para que no lo interrumpieran cuando eso pasara. Al final sabe que van por él y les pide que lo hagan de una vez. Bueno y los malos Cashel y los otros dos al darse cuenta que ya saben que lo querían matar los malos atacan. Y a la vez piensa que él es un cazarrecompensas ya que los dos secuaces que van con Cashel tienen recompensas por sus cabezas. Pero bueno nuestro protagonista Kelvin no tenía idea de eso. Es dinerito extra si es que los logra atrapar. Los enfrenta y es muy superior. Kelvin es muy superior. Incluso Cloto evolucionó, esto lo vemos después en un recuerdo, en un slime glotón, un devorador. Y según Melfina es casi un rey demonio legendario que casi una vez acabó con un reino completo. Sí, o sea Cloto creo que es más poderoso que el mismo Kelvin. Los tres tontos malos no tienen posibilidades contra él y Kelvin los atrapa y se da cuenta de que bueno Cashel subía de nivel tan rápido porque mataba aventurero y no monstruos como tenía que haberlo hecho. Aquí Kelvin por fin va por el caballero fantoscuro y él es de nivel 53. Y la verdad es que Kelvin en vez de derrotarlo le gustaría que bueno a este caballero tenerlo en su grupo para poder invocarlo cuando lo necesite. Entonces en vez de derrotarlo quiere hacer un pacto con él. Y resulta ser que el caballero es muy buena gente y le cuenta de su vida básicamente. Que todos van ahí a atacarlo y nadie le había hecho conversación hasta ahora. Hasta le ofrece un caramelo rancio que bueno hay que decir que el caballero fantoscuro es un poco bromista. Antes de hacer el pacto obviamente quiere medir sus fuerzas y para eso hay una pelea. Kelvin vs Gerard que así se llama el caballero. Tenemos una pelea entre 2D y 3D que bueno está bien. La verdad es que me gustó. No tengo problemas con este anime porque es un isekai y no hay que pedir demasiado tampoco. De momento está siendo gracioso y mucha aventura así que con eso a mí me tiene contento. Gracias a un gran ataque que le hace Kelvin Gerard recuerda el pasado con su rey y el lugar donde vivía. Y como cayeron ante otro reino al no integrarse al reino de los elfos algo pasó ahí y bueno su reino fue destruido. Por lo que Gerard recuerda su objetivo que era vengar su reino caído de Alcarl. Gerard es muy fuerte pero Kelvin junto a Clotho logran darle un golpe final. Aquí nos saltamos al día siguiente donde Kelvin entrega en el gremio bueno parte de la armadura del caballero para recibir la recompensa. Y además entregó a los otros 3 tipos para bueno recibir la recompensa y además para que no sigan matando aventureros. Así que todos le agradecen y todos están contentos con este nuevo aventurero que es Kelvin. Angie por su lado le da las gracias en bueno en solitario. Y le dice que le darán un ascenso especial y que va a poder hablar con el jefe del gremio. Al final Gerard se unió al grupo obviamente Kelvin no lo mató sino que se unió a su grupo. Y le dice que bueno que Angie es muy bonita y que debería incluirla en su haren como rey porque lo trata como un rey. Pero al final le dice que no quiere porque al final está comprometida con ella supuestamente. Bueno aquí nuestro protagonista se encuentra con el jefe del gremio que se nota que va a ser un tipo bastante sabio. Y que además tiene como seiyu actor de voz al mismo seiyu de Jiraiya y bueno de muchos otros personajes importantes. La verdad algo de lo mejor de este anime es su ending. Que ending tan encantador. Pero bueno fue un episodio bastante entretenido. Me encantó para donde está yendo esto. Menos mal cambiamos de anime a los cuales les íbamos a hacer resumen. Y no al otro de los slime que está un poco aburrido hay que decirlo. Pero bueno diganme ustedes que les pareció este episodio. Comentenme, comentenme, comentenme que estoy dejando corazoncitos. Muchas gracias por ver recuerden dejar su me gusta, suscribirse y nada. Nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Gracias.